Muy buenas a todos, soy Ra. En el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing y la review de esta espectacular figura. Algunos al ver esta figura de Darth Vader de este tamaño, articulada y con ropa de verdad estaréis pensando que es una de las famosísimas y carísimas Hot Toys. Pero no, se trata de una figura 10 veces más barata y que es un juguete. Un juguete de la Disney Store, de la tienda Disney. Y es que hoy en The Ramon Gang vamos a hacer el unboxing y la review del Darth Vader de Star Wars Elite Series. Pues sí chicas y chicos, esta espectacular figura de 12 pulgadas no es una figura de colección a las que estamos acostumbrados, no es una Hot Toys, ni siquiera las invitaciones baratas Crazy Toys, Empire Toys, Team of Prototyping, ninguna de estas. Es un juguete, un juguete que lo podéis encontrar en la tienda Disney de los centros comerciales de la Disney Store. Pero es una figura que ha sorprendido al mundo por su articulación, su calidad, su tamaño, su nivel de detalles, sus accesorios. Aunque no son muchos, destaca porque al ser un juguete no suele medir con accesorios. Y para mí es sin duda una de las grandes sorpresas de este año. En cuanto a la caja, pues no es una caja estilo Hot Toys de muy buena calidad para guardar los accesorios y que mantenga el paso del tiempo en buenas condiciones. No, es una caja para, no es un packaging, para guardar la figura y poco más. Es decir, cuando yo saque la figura de los accesorios, la caja irá a la basura. Un detalle que le hace a esta figura más premium es que viene con accesorios, algo que los juguetes no nos tienen acostumbrados. Y es que viene con un par de manos intercambiables y viene con dos sables láser, con y sin la hoja desplegada. Os enseño un poquito mejor la caja antes de abrirla. Como veis, bueno, no es una caja estilo Hot Toys, no es una caja de una figura de colección. Pero sí es mejor que la que te puede llegar con una Crazy Toys, Empire Toys y todas estas copias chinas. Me gusta mucho el tema de que tenga lo de en rojo metalizado lo de Elite Series y me parece que está muy bien. Como juguete, pues la caja cumple de sobra. Con figura de colección podría estar mejor. Si tenéis alguna duda del precio, me acabo de fijar, según os la enseñaba, que viene aquí el precio de la figura. Y es que el precio son 39,99 euros. Es decir, 40 euritos. Casi 10 veces menos de lo que te puede costar ahora mismo esta Hot Toys del Imperio Contra Ataca de Darth Vader. Así que merece muchísimo la pena. Y el resto de la caja, poco más. Por los laterales, es rollo Barbie, se ve la figura por el lateral. Por detrás te indica lo que tiene. En este caso, solo lo del sable láser. Aquí tenemos las manos. La licencia de Disney de Star Wars, porque esta es una figura oficial, chicos. Esta es una figura oficial. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es que tenga aquí puesto que tiene más de 30 puntos de articulación. Curiosamente, lo que ponen en muchas imágenes promocionales de las Hot Toys. Y ahora sí, vamos a abrirla. Y aquí tenemos nuestro Darth Vader. A simple vista, mola muchísimo. Y da la ropa totalmente el pego de que es una figura más cara. Vamos a empezarle a quitar las bridas que tiene por detrás. Y lo vemos mejor. Ya tenemos fuera el sable láser con la hoja desplegada. En cuanto a pintura, suficiente. ¿Podría estar mejor el rollo metalizado? ¿El rollo de las partes plateadas? Sí. En cuanto a la hoja, es un poquito opaca. Si es traslúcida, deja pasar la luz. Pero podrían haberlo hecho un poquito mejor. Quizás es así un poco más opaca porque sea un plástico un poco más denso. También lo que te garantiza que ante posibles dobleces no parta y que aguante mejor el paso del tiempo. No veo mal el sable láser. Podría estar un poquito mejor, pero todo es meterle un toquecín de pintura. Vale, y ahora sí, 10 minutos después, por fin tenemos la figura fuera de su caja. Pensad ahí, 10 minutos después, sí. Porque para ser un juguete, o en este caso un juguete de gran calidad, tenía un sinfín de bridas, un sinfín de hilos, atando la figura a la caja, las articulaciones con la caja, las articulaciones con la capa, la capa a la otra capa de dentro. Una locura. Y hay que tener mucho cuidado porque, claro, si tiras de aquí o de aquí, te la cargas. Así que nos ha costado, pero ya tenemos nuestro Darth Vader de Star Wars Elite de Civis fuera de la caja. Y a primera vista, brutal, brutal. Todo. Aquí tenemos el sable láser, viene un poco torcido, viene un poco torcido. El sable láser sin la hoja desplegada, tiene el mismo problema que el otro, no le vendría mal algún toquecín de pintura un poquito más detallada, pero cumple de sobra. Y en cuanto a la figura, realmente chicos, es sensacional, ¿eh? Es, uff, es que lo de que tenga ropa de verdad y articulaciones y que todo sea movible, es decir, que le podéis ir moviendo las partes de la ropa, las sombreras y todo. Bueno, brutal. Vamos a ver un poquito mejor la articulación antes de mostrarla más al detalle. Vemos que los hombros se mueven sin problemas en todas las direcciones. El codo, antebrazo gira, la mano gira, las sombreras suben y bajan, la cabeza hacia los lados, para arriba y para abajo no se mueve. Las piernas, movilidad completa. Me gusta mucho que también tiene el tobillo, movilidad completa y además se mueve la punta. Por si lo quieres poner en pose medio andal, no. Eso es un detalle que algunas doctores ni siquiera lo tienen. Chulísima. La ropa, a ver, tiene pinta de ser cuerina. Luego lo comentaremos en el resumen del vídeo. El resto de la ropa, muy buena pinta. La goma, es goma, no es plástico. La goma esta de los antebrazos, también genial. El casco no podría estar mejor. Aquí donde el cinturón, que veo que se mueve, es perfecto para poder colgar el sable láser con la hoja despegada. Vamos a ver qué tal se cuelga el tema del otro sable láser de la mano. A ver qué tal se sujeta. Sin problemas. Veo que, bueno, va sobrada en cuanto a accesorios, cuántas veces las vas a cambiar. No creo que muchas. Suficientes manos para recrear las poses más importantes de Darth Vader. Y a lo mejor un detallín que no viene con base, pero eso no es ningún problema, porque yo voy a coger, por ejemplo, una de Empaya Toys. La vamos a montar y queda en el color negro. Va a quedar perfecta. Ya tenemos la base montada y ahora el momento de la verdad. A ver qué tal queda con nuestro nuevo Darth Vader. Pues oye, a simple vista queda de lujo. Sí, sí. Y ahora sí, vamos a verlo más al detalle. Cada vez que veo esta figura me gusta más. Y ya no solo por su apariencia, sino también porque me trajese accesorios. Aunque sí que es cierto que las dos partes posteriores de los guantes creo que no serían muy necesarias, ya que creo que son prácticamente iguales que las que tiene ahora mismo puestas. El cambio de manos, como os imaginaréis, es sencillísimo. Es como el de cualquier otra figura de colección con un conector, una mano y un antebrazo. Tirado. Y ahora vamos a compararlo con otro Vader que ha dado mucho que hablar. El Hyper Real de Hasbro Black Series. En este caso el de Hasbro trae una base, más manos intercambiables, la capa tiene mejor caída al no ser tan rígida, pero todo el traje principal de Vader es de goma y que sabemos que tarde o temprano petará. Además el pequeñín, aunque solo cuenta con un sable láser y tú mismo le tienes que quitar la hoja, viene mejor detallado y pasa lo mismo con el cinturón y los controles del pecho. Los colores son como más vivos y la pintura tiene mejor calidad, un acabado superior. Pero es que no podemos olvidar que este Elite Series vale la mitad que el de Hasbro. Además de tener más puntos de articulación, ropa de verdad y el detalle de traer dos sables láser. Y es que con esta figura podrás lograr tus poses favoritas de Darth Vader sin preocuparte demasiado. Como por ejemplo Darth Vader, en plan Padre Mandón. A lo Yoda controlando la fuerza. O como si este Lord Sith quisiera derribar un crucero estelar. Y ante la falta de base, buenas son las de Empire Toys, porque además negra y redondita le queda perfecta. Además que al ser totalmente circular es muy fácil de personalizar. El broche de oro a tan excepcional figura. Hey, no os preocupéis que no me he olvidado del detalle de que este Darth Vader sea unos 2 centímetros más bajito que un Darth Vader de Hot Toys. Pero para ello vamos a usar otras figuras en escala 1 o 6 de una altura similar. Como el Superman de Crazy Toys. O el Iron Man Mark III de Empire Toys. Como veis al lado de estas figuras que son de 12 pulgadas no desentona para nada y queda perfecta en la vitrina. No me podéis negar que por 40 euros la figura merece más que la pena, ¿verdad? Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido. Voy a empezar por lo malo. Lo malo quizá de esta figura, por lo que he comentado con gente más experta que yo en cuanto a este tipo de figuras, este tipo de ropa, es la cuerina, que con el paso del tiempo tiende a deshidratarse, a grietarse y finalmente caerse. Veo que hay remedios por ahí en internet para hidratarla y que dure más tiempo. Pero bueno, si te pasas una Hot Toys de 400-300 euros, puede que te siente bastante mal. No hay 40 euros, te molestará, a mí me molestará muchísimo. Pero es un precio más asumible y que lo puedes arreglar, puedes hacer como si fuera un Battle Damage. Cualquier cosa, pero al final tienes una figura que es brutal por 40 euros. ¿Podría haber incluido base? Pues sí, podría haber incluido base, pero es un detalle menor. Ahora mismo las bases te pueden costar una base igualada un dólar, dólar y medio, un euro, dos euros, no más, por lo que te puedes hacer con una base perfecta en negro para este personaje. O coger una de las que tengas de los Iron Man de Empire Toys como esta, que le queda bastante bien, e incluso personalizarla tú mismo. Y el último detalle de esta figura que a lo mejor os podría echar un poquito para atrás es su altura. Aunque sea una figura de 12 pulgadas, una figura 1 o 6 más o menos, y que tiene la altura de otras figuras de esta misma escala, es 2 o 3 centímetros más bajita que el Darth Vader de Hot Toys. Es decir, el Darth Vader es una figura gigante, gigante. Es bastante más grande que las normales. Por lo que esta se quedaría al lado de una figura de Hot Toys de Star Wars, ya sea Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, o una similar de Darth Vader oficial, oficial, esta es oficial, al lado de una de Hot Toys quedaría como su hermano pequeño. Pero bueno, ya os he dicho que son detalles menores y que si la pones aparte, o con una figura de una escala un poquito más pequeña, queda perfecta. En cuanto a aspectos a favor, por supuesto, lo primero, el precio. No encuentras una figura con tantos puntos de articulación, con este nivel de acabado, con esta ropa, estos accesorios, por menos de... vamos, por este precio, por estos 40 euros, no lo encuentras ni de coña. Sí, podéis encontrar una Crazy Toys, pero las Crazy Toys, las actuales de Darth Vader, no llevan ropa de verdad y no son articulables. Y otra cosa que no podemos olvidar es que esta figura es oficial. Tiene licencia. Y por supuesto, lo que os he comentado antes, otros puntos positivos son que venga con ropa de verdad, todas las articulaciones, la calidad que tiene, los accesorios... No me la esperaba tan buena, de verdad. Así que nada, ya sabéis, si tenéis la posibilidad de acercaros a una Disney Store y haceros con una, no la dejéis escapar, es una figura que se va a revalorizar con el paso del tiempo. Yo ya la he encontrado por más de 40 euros, se están lanzando, se están disparando. Es una figura con una apariencia bestial, una calidad más que decente y a un precio muy competitivo. Así que venga, daos prisa. Y hasta aquí el unboxing y la review de hoy. Espero que os haya gustado este fantástico Darth Vader de Star Wars Elite Series. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Compartidlo para todos aquellos amantes de Star Wars y coleccionistas de las figuras 1-6. Un buen like si os ha gustado este vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!